Gracias por ver el video. Los mozoleros llevan, como este en este caso, con la idea de poner bloques a medida que puedan salir más datos, que puedan salir más personas que fueron mutiladas y no están anotadas. Entonces, con estos bloques, pues vamos metiendo bloques con los nombres de los que van saliendo, por eso se diseñó de esa manera. Y otra cosa que hacemos también es, esto debajo lleva un sótano, que se accede por una escalera y tiene una gesta anterior donde están puestas las cajas con su número. Como se publica después el resultado de la fosa, pues cualquiera puede decir, pues el número, el individuo número 15, creo que es de mi familia por estos rasgos que ustedes dicen. Se puede sacar y se puede sacar el ADN. Bueno, estos son unos homenajes, esto es Serena, esto es Fresenal, con los familiares. Este monumento también lo diseñamos nosotros. Y esto es, más o menos, el resultado hasta ahora. Demandas registradas en la ficha. O sea, demandas que tenemos, porque no hemos podido llegar, bueno, aquí hay demandas de todo. Hay demandas de la búsqueda de, como conté ayer, de un exiliado en Francia, que por fin no lo realizamos. Son 220, prospecciones 53, exhumaciones 15, individuos aproximados, 15 que son 16, porque hay no traba a Punta Feria, individuos aproximados, 364, análisis del ADN y 10. Conclusión, sencillamente, aún hoy hay personas que buscan a sus familiares y no saben a ciencia cierta si están en tal puneta. No hay nadie que quiera intervenir. Bueno, pues damos por finalizada esta segunda cita de esta décima jornada para la superación de la primera histórica. Deciros que mañana tenemos la tercera y última cita de este año y que lo haremos de la mano de nuestro vecino, Manuel Pintor Utrero. Será a las 12 de la mañana y una vez que finalice la intervención de Manuel, pues nos iremos al cementerio a rendir homenaje a todas las víctimas de la represión fronteriza. Buenas noches y hasta mañana. Gracias. Gracias.